¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y otra cosa que está empezando la la hiperproducción, ¿vale? Que lo voy a unir porque tampoco es así algo tan grande, ¿vale? Con esto Es que Doctor Strange está actualmente programada para comenzar a filmarse el lunes 4 de mayo Todavía estoy buscando posible el plazo para Deadly Song Estamos en enero En nada Marvel tiene que dar un nuevo director En nada Marvel tiene que dar un nuevo director Más que nada para cumplir con los plazos del sindicato de trabajadores de Hollywood Tú estás contratado se va a empezar a trabajar Oye, ¿y el director dónde está? O sea ¿Qué es esto? ¿Cómo mola Benedict Cumberbatch? Yo no me caso de ver este GIF, tío Como mola ¿Quién será el director? No tengo ni idea No me preguntéis o qué me gustaría No, no tengo ni idea Pero bueno para la gente que se esté quejando vamos a ver técnicamente Scott Derrison tenía unas ideas Kevin Feige tiene otras y realmente hemos visto en el UCM al Doctor Strange pasar por cuatro directores ya Lo hemos visto con Scott Derrison en su película con Taika Waititi en Thor Ragnarok y con Joey y Anthony Russo en Infinity War y en N'Gain De hecho es un personaje que lo hemos visto con muchos directores distintos así que no sé no es como si cogiésemos yo que sé a un personaje que solo lo llevase un director por varias películas ah no es que a mí me gustaba no no tipo este ya lo han cambiado un montón de veces yo lo veo así o sea para mí tampoco tengan trauma entiendo a la gente que pueda estar molesta pero para mí realmente no ya digo simplemente por eso que soy pragmático y sé que lo hemos visto por cuatro directores distintos de hecho su cameo en Thor Ragnarok es lo que más me gusta de la película lo seguro que está y cómo le vacila a Loki en plan afuera me encanta o sea porque es el doctor de los cómics es un chulo 4 de mayo día de mi cumpleaños edilberto pues a ver y ahora ya lo digo lo último del directo gente bueno que aburrido que aburrido que aburrido